¿Por qué no está su novia? No, no. Sí, es que no... Sí, a ver, a ver, tíjale. Ey, 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 ¿qué están haciendo, ah? Amor, no, no es lo que parece. ¿Cómo que no es lo que parece? Yo estoy viendo, yo no soy bobo. Estoy viendo, no, respeten, respeten, no, respeten a tú. ¿Cómo van a tener el celular prendido si va a empezar la película, hombre? No, respeten. Y usted, allá en la sala, apague el celular, ya va a empezar la película, por favor. Y no se les olvide, ¿no? El 18 de enero, en todas las salas de cinemar, que especiales te voy a salir. Sí, 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 para que vayas, vájales. Nos vemos en la casa. No, respeten. No, respetades. No, respeten. No, respeten. Gracias por ver el video.